Fue más o menos así, vino blanco a noche y viejas canciones Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y he crecido, siento el vacío de ti Me desespero, como si el amor volviera Y aunque no quiera, sin querer lo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Que sueño sí, para enamorarme basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me hace daño solo a mí Lo que tu paso dejó, es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera O te quiero, no te quiero, y aunque no quiera Sin querer lo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora La maldita primavera Volverá a mí la maldita primavera No importa así, para enamorarme basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me maldices solo a mí Solo a mí Solo a mí Déjame amarte, como si el amor volviera Y aunque no quiera, sin querer lo pienso en ti 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 Pienso en ti